A unos cuantos días del triunfo, ¿ya están mencionando que acaso hubo fraude en el Miss Universo? ¿Será que la cadena Telemundo pagó para que ganara México? Para ninguno de nosotros es un secreto que cada vez que hay un concurso, sea cual sea, el giro de este suele haber mucha polémica. La verdad es que no todo el mundo queda conforme con los resultados, y esta no fue la excepción en el Miss Universo. Andrea Mesa Miss México acaba de ser coronada como la nueva Miss Universo, y a través de las redes sociales se han hecho todo tipo de comentarios, pero en esta ocasión vale la pena aclarar que los comentarios no son en contra de Andrea Mesa, sino en contra de Telemundo. Internautas, fanáticos, seguidores, misólogos, público en general y hasta expertos en certámenes de belleza han mencionado que después de ver el desenvolvimiento de las cinco finalistas, algunos sienten que le quitaron a la fuerza la corona a Miss Perú, y que ella en realidad debió de ganar el Miss Universo. A través de blogs, comentarios, memes, declaraciones y pronunciamientos, se ha empezado a decir que la cadena Telemundo fue quien influenció los resultados para que en esta ocasión ganara México. Algunos de los argumentos de este presunto certamen comprado es que los internautas aseguran que la cadena es quien estaba conduciendo el show en español, y como en Estados Unidos la amplísima mayoría de televidentes son mexicanos, con este triunfo podrían atraer más anunciantes. Las personas que no están nada felices con el triunfo de Andrea Mesa, la han bautizado como Miss Telemundo, y no solamente crearon el hashtag Miss Telemundo en redes sociales, sino que también hay muchos que yéndose a otros niveles, han pedido que el Miss Universo en un mes se vuelva a realizar. Algunos de estos comentarios y publicaciones dicen lo siguiente, a ver que alguien me explique por qué ganó México y no Perú. Telemundo ganó una corona, pero el mundo se ganó dos reinas, Brasil y Perú. Miss Telemundo México 2021. Se ve que este concurso estuvo compradísimo. Gracias Telemundo. Por otra parte, muchísimas personas quedaron extremadamente contentos con el triunfo de Andrea Mesa, asegurando que ella es una joven muy guapa, y carismática que desde un principio ella estaba sonando como la favorita. Después del certamen en el especial de Telemundo, Osmel Sosa mencionó que él también pensaba que iba a ganar Brasil o Perú, pero sí mencionó que estaba súper contento con que Andrea Mesa ganara el Miss Universo. Aunque sí destacó que era una decisión tan, pero tan difícil, debido a que había muchísimas mujeres extremadamente guapas, bellas, muy talentosas y casi, casi perfectas, en el cuadro final, asegurando que nunca había visto un cuadro tan fuerte. Acerca de la victoria de Andrea Mesa, Osmel también mencionó que ella era una muchacha sumamente guapa, divertida y muy alta, que Andrea siempre habría sido una de las favoritas. Después de la coronación, Miss Perú habló con Telemundo, y en vez de referirse a los comentarios que se estaban diciendo en redes sociales, ella aseguró estar bastante contenta con los resultados y felicitó a Miss México, añadiendo que Andrea Mesa era un amor de persona, que en el backstage ellas se la pasaban súper divertidas haciendo videos, bailando y saltando por todas partes. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.